Popa York se constituye en el espacio para el desarrollo de residencias artísticas en el Cauca. Un estudiante de la maestría en artes integradas con el ambiente de la Universidad del Cauca cuenta con un espacio para residencias artísticas en la vereda Clarete de Popaña. Veamos. El egresado unicaucano de artes plásticas y actual estudiante de la maestría en artes integradas con el medio ambiente Edinson Quiñones desarrolla a las afueras de la ciudad en la vereda Clarete un espacio de residencia artística llamado Popa York. Es un espacio que hace parte de mi tesis de grado, de la maestría. Es un proyecto que tiene que ver con el proyecto ambiental, artístico contemporáneo, integrado a las tecnologías ancestrales. Digamos que aquí está parte de mi colección que he venido realizando durante creo 13, 14 años. Como tal, Popa York es un sitio donde vienen artistas de Colombia y el mundo a realizar sus residencias. Una residencia artística es la que abarca, como lo dice, artistas de diferentes partes, en este caso serían nacionales. Pero bueno, este año que se abrió es un espacio donde ubicamos un taller de grabado para trabajar grabado gráfica, pero también tenemos un estudio para audiovisual y fotografía. Y la idea es poder integrar el arte y el ambiente. Ese es como nuestro objetivo con la residencia. Actualmente realiza su residencia artística en Popa York el fotógrafo francés Ronald Guetard, quien se encuentra residenciado en La Guyana. En el marco Colombia-França 2017, fue convidado, invitado por el entidad Quiñones, que tiene esta residencia artística, para hacer un trabajo fotográfico sobre el tema de la madre tierra, de la tierra, de la recuperación de la tierra, de cómo la cuidar y todo esto. Me interesa porque en La Guyana tenemos este problema. Vive también gente indígena que está luchando también para recuperar tierra. Como el tema en el Cauca es vivencial, recorre el departamento aproximándose a las comunidades que elaboran en el campo, trabajo que estará en exposición en el mes de noviembre. Mi trabajo realmente me interesó en la tierra misma. Entonces ya hice una exposición solo de tierra, con los colores, los motivos. Y a partir de este trabajo, aquí lo que intento hacer es colocar como retratos, pero in situ, o sea, la gente en los campos, y mezclar con la tierra, la tierra que encuentro, porque cuando se camina siempre se ve la tierra por el suelo o las paredes de tierra. El proyecto Popayork se encuentra ofertado en el Plan de Estímulos del Ministerio de Cultura y busca que los artistas que vengan a este espacio trabajen siempre el pensamiento crítico integrado con las artes y el medio ambiente. El día de hoy, Unicauca al Día los saluda desde la Casa Museo Mosquera en el sector histórico de Popayán. Los invitamos a que la visiten. Y si desean ver esta u otras emisiones de Unicauca al Día, pueden dar clic en el botón Unicauca TV de la página www.unicauca.edu.co. Gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! Universidad del Cauca Televisión